Luis Bárcenas acusa al PP de pagar con dinero negro facturas de las elecciones europeas de junio de 2004. El ex tesorero del PP, en libertad e imputado por la trama Gürtel, ha declarado desde Madrid y por videoconferencia ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, que investiga la financiación ilegal del PP Balear. Bárcenas ha admitido el pago en B, aunque no ha recordado a qué empresarios realizó esos pagos ni por qué cuantía. El antiguo responsable popular ha explicado que el PP tenía una contabilidad paralela, pero ha señalado que no sabe si también la había en los partidos regionales, algo que no descarta. Sobre el PP Balear, el ex tesorero ha confirmado que el constructor Antonio Pinal ayudó a financiar las obras de la sede del partido, pero no a cambio de contratos públicos. El juez había citado a Bárcenas tras el testimonio de un ex concejal de urbanismo de Palma, que aseguró que varios empresarios le confesaron que este partido exigía un 3% de comisión a los adjudicatarios de obras públicas cuando Jaume Matas era presidente de Baleares.